¡Hola mis herbonautas! Hoy nos vamos a vender en su cocina. ¡En mi cocina, no! Solamente entro yo y mi esposa, el gato y unas cuantas cucarachas. Hoy vamos a revisar si en su cocina hay algunos utensilios de aluminio. ¿Por qué aluminio? Antes se pensaba que el aluminio era buenísimo, que era inacabable, no se rompía, no se la acababa, era muy fácil de limpiar. ¡Es una maravilla! Pero hoy sabemos que cuando cocinamos en el aluminio, quedan pequeñas partículas de aluminio dentro de la comida y nos lo comemos. ¡Yo tengo un sartén buenísimo! ¡Me lo dio mi mamá! ¿Cómo lo voy a tirar? Y ahora sabemos que el aluminio es realmente dañino para el organismo humano. Nos estamos envenenando por medio de unas vasijas viejas. Algunos de los signos de envenenamiento por aluminio pueden ser insuficiencia renal crónica, Alzheimer, pero también dolores óseos, convulsiones focales y anemia microcítica que se resiste a los tratamientos con hierro. Pero la naturaleza tiene solución para todo. Por eso existen los llamados queladores. ¿Y qué hacen los queladores? ¡Los queladores quedan! ¡Está claro! Los queladores secuestran metales pesados, entre ellos aluminio, y los arrastran vía urinaria fuera del cuerpo. De otra manera, quedaría durante mucho tiempo fijados en alguna parte ahí, haciendo daño y presentando problemas. ¿Y dónde se compran los queladores? ¡Deben ser muy caros! Mi vecina compró unas pastillas queladoras carísimas y se las olvidaron en la bolsa del pantalón y terminaron quelando la lavadora. Hay muchas sustancias vegetales queladoras, pero hoy se reconocen tres elementos químicos muy importantes en cuanto a contrarrestar la toxicidad de aluminio. Es ácido ascórbico, quiere decir vitamina C, calcio y sílice. Vamos a buscar en qué plantas se encuentran estos elementos en abundancia. El ácido ascórbico lo podemos encontrar en guayaba principalmente y también en el chile. El calcio lo podemos conseguir en valeriana o también en el diente de león. Y existen otros queladores muy potentes, por ejemplo, el ajo, el nopal, cilantro y vinagre de manzana. Utilizando estos productos podemos mezclarlo en ensaladas de diferentes formas y de esta manera prevenir la acumulación de aluminio en nuestro cuerpo. Porque el aluminio también lo podemos acumular de otra manera, simplemente aspirando o tocando pinturas hechas en base de aluminio, por ejemplo. Y otro que se me olvidaba es el lúpulo. Quienes toman de vez en cuando un poco de cerveza hacen bien para eliminar restos y residuos de aluminio de su cuerpo por el alto contenido de sílice dentro del lúpulo. Ya que es sábado, me voy a eliminar un poco de aluminio de mi cuerpo. ¡Mal pensados! Preparando una excelente ensalada de nopal con ajo. ¡Mmm! ¡Adiós! Si llegaste hasta aquí y no te dieron convulsiones focales o no caíste en una demencia irreparable, inscríbete a mi canal, ponle like y recomiéndalo a todos quienes viven bajo peligro de contaminarse con aluminio. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!